Jaime Mijares Salúm, empresario duranguense y presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, es el suplente del presidente municipal Toño Ochoa. Dijo que en caso de que se lleve a cabo una reelección para las elecciones del 2025, está más que listo para encargarse de la encomienda que como suplente tiene. Si puede ayudar en algo, con todo gusto lo hará. Pues mira, digo, sería un honor para mí, pero depende, por supuesto, de temas políticos, el alcalde, los tiempos y, por supuesto, el cabildo y todos los involucrados para que una representación de esta naturaleza se pueda dar. Yo encantado, la verdad es que si puedo ayudar en algo, con todo gusto lo haré. Pues es un alcalde, el presidente Toño, que ha trabajado incansable, casado con Durango, con hacer las cosas que le corresponden al municipio, las ha hecho bastante bien, se ha visto un cambio importante, porque sin menospreciar las actividades de otras administraciones, pues siempre es sano poder comparar y medirse para poder dar resultados. Y entonces yo creo que el recurso que tienen el municipio y el presidente es importante para poderlo hacer rendir, no solamente lo económico, sino también el factor humano y que pueda dar resultados en las prioridades que este municipio requiere. Mijares Salum asegura que lo que más queremos como ciudadanos es tener calles limpias, ordenadas, seguridad, que es lo que podemos presumir, y andar con total tranquilidad por las calles de la ciudad. Con imágenes y edición de Arad García. Le reporta Paranotegram TV, Víctor Salas.